Ahora zumba el fútbol, mero, mero Pa' representar el bando en la hundra Pa' la calle con el alma de atero Pa' la gente que sin miedo le anda Ahora zumba el fútbol, mero, mero Pa' representar el bando en la hundra Pa' la calle con el alma de atero Pa' mi gente que resiste a la selva Así que tranquilito se le camina aquí en la pampa Con la humildad, pero veleidoso, seca y trampa Con la mente nitida aquí se anda Se siente la presión si te mueve ahí en el ampa Y más con tantas ganas, sí, de emprender Duro, duro, loco que no se termine conocer De pequeñito se me inculcó la fe De pequeñito se me endureció la piel Así es la conga, la vida se da vuelta con comba Lo digo ser leal, pa' rimarse a buenas sombras El pantalón a ni un guao se le dobla Con la convicción, aquí la gente no se nombra Así que es simple, vaya por la suya, juegue Nunca espere nada en aire, menos colgarse que la mueve Con la actitud o el flow como se debe La calle me enseñó que aquí el que quiere puede La vida nunca ha sido fácil, pero nací siendo un guerrero Eso fue hace 30 inviernos Y no hay para donde caminar Salgo del hogar para dar bienestar al lugar que me toca En este planeta, sí, voy la senda recta Armando mi ofrenda Con vista a la playa el reloj se detenga Huele al que aparenta cuando el corazón te tienta Yo sé lo que pasa, a mí no me lo cuentas Aclaro que no hay reclamo cuando anoto de los locos Los chorombolos, Manolo con porro Compongo la promo del barrio Yo no me cuenteo con el salario Vacilo rap a diario, no te miento Que somos ubicados en mansiones y campamentos Odio al sargento, no por el cuento Porque son los perros de los que roban el sustento El porciento del tanto del pueblo Y si existe el odio, pregúntaselo a mi cuaderno Ahora zumba el puto flow, mero mero Pa' representar el bando en la hombra Pa' la calle con el alma de cero Pa' la gente que sin miedo le anda Ahora zumba el puto flow, mero mero Pa' representar el bando en la hombra Pa' la calle con el alma de cero Pa' mi gente que resiste a la selva